Volvemos ahora a la ciudad de Mar del Plata. Gaby, ¿estás ahí? Estamos acá, por supuesto, mientras continúa viviéndose la charla magistral de Ignacio Ramonet en el marco del encuentro de medios públicos. Recién escuchaba yo que estaban mencionando justamente a nuestros compañeros, a Pedro Brieger y a Telma Luzani, quienes están siendo parte también de la charla. Esto lo están viviendo todos en el streaming de la televisión pública. Pero más allá de las charlas, de los foros, de las rondas de negocios, hay mucho de cultura, propiamente dicho, mucho de shows. En un ratito, a las nueve y media de la noche, en el Teatro Colón, se va a vivir la presentación de La Murga de Uruguay, La Trasnochada. Mañana será oportunidad para ver el Circo Barlovento, pero también hay mucho de música. Hoy hubo shows de Argentina, de Uruguay. Para mañana están previstos en la Sala Pairó shows de músicos de Bolivia, de Paraguay y de Perú también. Y hablando de músicos, es una música la flamante ministra de Cultura de la Nación. Estuvimos hablando con Teresa Paroli. Estoy muy emocionada y conmovida de ver esta convocatoria extraordinaria que tiene el Mixur, en el que además este foro se realice justamente, este foro que ya se viene realizando de medios públicos, se realice también hoy aquí. en que podamos ver el pensamiento de estas personas que están al frente de esta herramienta extraordinaria que es la televisión y la radio, para la construcción de, digamos, el concepto con que estamos haciendo, pensando nuestros países. Desde donde miramos el mundo. Creo que es un acontecimiento. Y por eso me honra como ministra de Cultura estar encabezando hoy este encuentro que ha sido, ha sido programado y que viene sucediendo a partir de una iniciativa, de una política del hoy ministerio. Hoy presenté algunas canciones del nuevo disco mío que se llama Santiago Vázquez y es un show solo, un impersonal, a diferencia de lo que venía haciendo, por un lado con la banda y por otro lado antes con la Bomba de Tiempo y Puente Celeste, que era un colectivo también de cinco músicas. Ahora solo con la guitarra y la envira, el berimbau y cantar las canciones de este día. Estás participando en este Mixur aquí en Mar del Plata con gente de distintos países. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo fue esta experiencia? Estoy feliz. Todavía faltan, nos quedan un par de días, pero veo que hay una linda concurrencia, que el Mixur va desarrollándose desde las primeras ediciones que yo pude ver y que tiene más gente, más convocatoria de varios países, que hay una linda paleta de artistas, muchas rondas de negocios. Veo a la gente que tiene que hacer las Blink para que la industria cultural justamente empiece a interconectarse entre las diferentes regiones y países. Lo veo bien, la verdad que me dio alegría.